hola hola qué tal están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a mi canal y espero que disfruten del vídeo el 2023 se vendrá con todo y debes tener el mejor guardarropa para iniciar el año y esto incluye los jeans o pantalones de mezclilla ya que son parte de la vida cotidiana de todas las mujeres y por esta razón te dejo las últimas tendencias en jeans para que los uses en cualquier ocasión y 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 Los jeans son una prenda básica y elemental en el armario de todas y crear looks perfectos Con jeans es algo muy fácil y práctico ya que son piezas versátiles y muy sofisticadas y con las cuales puedes lucir outfits simplemente perfectos para salir con amigos, ir a la universidad o incluso asistir a reuniones de trabajo o eventos formales ¡Gracias por ver! Y si no sabes que modelos de jeans se usarán este 2023 siguen en tendencia los pantalones de mezclilla anchos ya que la moda seguirá apostando por la comodidad siendo ideal para crear tanto looks para la oficina como outfits casuales ¡Gracias! ¡Gracias! Otros estilos que seguirán en tendencia son los baggy jeans, los mom jeans, los pantalones acampanados, rectos, de cintura alta o a la cadera, los rib jeans o pantalones rotos o rasgados y los pantalones tipo cargo, entre otros ¡Gracias! ¡Gracias! No hay que dejar a un lado los skinny jeans o pantalones pitillo, ya que aunque se trata de un básico de fondo de armario, están lejos de caer en el olvido y los podrás encontrar en sus versiones más ceñidas y clásicas, hasta con detalles románticos como encajes o estampados, entre otros. Gracias por ver el video. Y no olvides que lo más importante es que elijas la talla correcta de jeans y si vas a usar un pantalón ajustado, debes tener en cuenta que éste marcará más tu figura y alargará tus piernas. Por otro lado, los pantalones acampanados compensan las figuras triángulo o aquellas mujeres con caderas más anchas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!